hola buenas soy adriá y en este vídeo vamos a explicaros cómo usar la herramienta excel para iluminación interior del proyecto premium light pro entonces para los que no tengáis aún la herramienta excel explicaros que la podéis encontrar en la web de nuestro proyecto que es premium light pro punto es tendríais que ir a la sección de iluminación interior y donde pone manuales y descargas clicáis y aquí es donde están todos los materiales que podéis desarrollar descargaros por un lado está la guía de iluminación de interiores que es muy interesante donde está allí todo explicado y si fuerais abajo del todo aquí donde pone otros recursos útiles aquí es donde podrías descargaros el excel que vamos a abrirlo cuando lo abráis veréis que primero sale una pestaña de este estilo que básicamente lo que se está explicando es cómo funciona esta herramienta para qué sirve etcétera etcétera luego tendrías que ir a la pestaña que pone cc interior aquí en esta pestaña es donde nosotros podríamos evaluar los criterios de compra para diferentes productos para diferentes luminarias es decir ver los datos que nos ofrecen los fabricantes de estos productos y poder evaluar si un producto nos servirá para el uso que nosotros queremos destinarle si será suficientemente eficiente y si a nivel de salud también no será perjudicial a largo plazo como veréis aquí la el excel nos permite comparar hasta tres productos diferentes en un mismo momento entonces tendríamos las casillas blancas que es donde nosotros introduciríamos los datos deciros que el excel ya está protegido de manera que sólo podemos introducir datos en las casillas adecuadas en las otras ya está protegido y no se puede poner nada así que tampoco os lo vais a no lo vais a desmontar entonces nada explicar bueno hay diferentes parámetros que podemos poner y diferentes secciones aquí están los datos más básicos que son los que todo fabricante nos debería dar sí o sí no y como veréis aquí también hay comentarios donde nos explica un poco qué es cada cosa alguna vez nos da algún valor de referencia etcétera etcétera aquí veréis que ya está lleno con unos valores de muestra pero la idea sería que vosotros podáis poner los datos del producto que os interese antes de comprarlo y poder comparar diferentes opciones luego aquí están datos más avanzados que esto ya son datos que a veces los fabricantes facilitan a veces no pero que son datos que ellos tienen es decir vosotros los podríais pedir para que os los den de todos modos si no los conocéis todos podéis se puede dejar en blanco podemos borrar algunos valores y no hay problema el excel ya contará como que estos valores se desconocen y los contará como que están medio bien entonces una vez definida todo esto veremos que aquí podéis definir el espacio donde se van a instalar estos productos el espacio que queremos iluminar que hay diferentes tipos que podemos desplegar pues si es una oficina un restaurante en comercio y luego dentro de cada uno de los espacios están pues las diferentes habitaciones no y aquí podríamos definir el precio de la electricidad que hay un valor de referencia pero podríais poner el que quisieres esto es para hacer algún cálculo sencillo que nos muestra aquí pero todos los valores que introdujamos en esta sección luego se guardan para más adelante hacer los cálculos del ciclo de vida que ahora lo sabemos que creo que es el apartado más interesante si seguimos bajando aquí donde están las conclusiones es donde podemos ver si los productos pasan con los criterios de premium light pro o no por ejemplo en este caso vemos si salen los tics verdes pues estos productos que salían aquí en cuanto a rendimiento consideraríamos que están bien en cuanto a vida útil también pero por ejemplo el producto 33 la luminaria 3 no sería suficientemente eficiente y no sería no tendría una vida útil lo suficientemente larga para considerarlo como bueno entonces aquí también nos hace unos pequeños cálculos del pues el consumo anual el coste aproximado pero esto también se ve luego más detallado si queréis seguir más adelante pues podéis hacer el resto del estudio y aquí están por si el resto de criterios más avanzados y luego nos da una nota general sobre 100 del producto y podemos ver pues si el producto está mejor o está peor deciros que es muy difícil encontrar un producto que cumpla con todos los criterios no es algo que es complicado pero también aquí está bien que cada uno de vosotros valoreis qué criterios son los que creéis que son más importantes y a partir de ahí pues ver cuáles os interesa que cumpla sí o sí el producto no yo creo que los más importantes serían estos de aquí el rendimiento y la vida útil luego para según qué tareas estaría pues el índice de reproducción cromática pero bueno ya os digo depende del uso que se quiera dar de un producto pues priorizaremos más unos criterios u otros y nada aquí luego aquí tenéis un poco explicado también pues la leyenda de símbolos luego una vez evaluados los criterios de compra que sería esta sección si ya decidimos que hay varios productos que nos interesan a nivel técnico podríamos pasar a la siguiente pestaña que esto ya es para hacer un cálculo del ciclo de vida de las luminarias y el coste derivado de el mantenimiento de la operación y de la compra inicial de éstas aquí tendríamos en esta pestaña que se llama datos base más lo que vendría siendo los valores del entorno podríamos definir el precio de electricidad si no lo hemos definido antes los costes laborales del instalador de la persona también que realizará un mantenimiento un reemplazo de las bombillas o luminarias en general en caso de que sea otra persona los costos de limpieza y aquí el periodo de estudio que como máximo podría ser unos 30 años puede ser menos pero ahora lo dejaremos en 30 años porque creo que es que es más interesante para ver un espectro más amplio luego en esta sección de aquí podemos hacer que los precios vayan variando al par con el paso del tiempo no podemos decir por ejemplo este descuento del ratio de los productos sería pues si creemos que el precio de los leds va a ir bajando a lo largo de los años no como es una tendencia que sea se ha visto pues podríamos aquí tenerlo en cuenta luego está el precio de electricidad que podemos pues también indicarle que en el estudio incluya pues una subida de precio cada año o una bajada no aunque la tendencia parece que es que va subiendo y luego es lo mismo con los costes de mantenimiento y costes laborales podríamos indicar pues un incremento anual del precio luego si nos desplazamos ya a la pestaña de datos específicos aquí podríamos ponerles un nombre a nuestros productos no si uno pues es un panel o un foco lo que sea lo podéis indicar aquí y veréis que aquí hay muchos de los datos que ya os los guarda de las pestañas anteriores nos guarda pues el precio la vida útil que le hayamos indicado todo y lo que no hayamos le hayamos concretado se podría indicar en las pestañas verdes las pestañas naranjas son valores que ya se calculan de forma automática entonces aquí en este apartado podemos definir bastante al detalle lo que se quiera de del estudio vaya podemos definir pues el intervalo que habrá entre una limpieza de las luminarias y otra no cuántos años pasarán el tiempo que se tarda en esta limpieza el tiempo que se tarda en reparación unos costes asociados al reciclaje es decir se puede precisar tanto como como se quiera si no se pueden dejar los valores en cero o en un valor estándar no como estos demuestra y ya está estoy aquí el plan de el plan de reemplazo se refiere a estos gráficos que aparecen en la derecha esto lo que viene siendo es si una vez se nos acaba la vida útil de las luminarias cómo vamos a proceder a hacer el reemplazo de estas luminarias que ya se consideran viejas por unas nuevas si vamos a hacer el reemplazo más rápidamente no las vamos a cambiar todas más de golpe diríamos entonces habíamos un plan de reemplazo 1 pero si vamos a hacer este reemplazo más poco a poco no espaciando lo más en el tiempo pues después podríamos escoger un plan de reemplazo 2 o un plan de reemplazo 3 que sería aún más espaciado aquí está también un poco explicado finalmente en este apartado de aquí podemos indicar pues si es un proyecto ante una envergadura más o menos grande no si por ejemplo se plantea cambiar todas las luminarias de un edificio de varias plantas pues indicar cuántas luminarias se van a cambiar cada año si es un proyecto que va a durar más de un año podemos decir pues al principio del año vamos a instalar pues por ejemplo vamos a instalar por ejemplo 200 luminarias el segundo año vamos a instalar otras 200 luminarias más igual el tercer año pues ya hemos acabado no una vez introducir todo esto ya podríamos pasar a ver los resultados que sería lo que creo que es más interesante si nos vamos a la pestaña de resultados aquí nos aparecen varias cosas por un lado está el coste total no aquí por los datos que nosotros hemos introducido vemos que el primer producto es el que saldría más a cuenta no y el peor producto sería el número 3 y luego aquí la derecha nos salen estos costes como están distribuidos entre la compra instalación los costes de la energía y el mantenimiento por ejemplo en este caso vemos que el primer producto era un poquito más caro a la hora de comprarlo pero era un poquito más eficiente y los costes de energía eran más bajos que en estas dos opciones los costes de mantenimiento eran más o menos parecidos esto sobre todo se define a través de la vida útil luego aquí a la izquierda podemos ver lo que ha pasado el transcurso de estos 30 años que le hemos indicado del estudio vemos que al principio hay un coste grande que se asocia a el hecho de comprar las luminarias y luego habría pues estos picos pequeños que pueden ser debidos pues a las limpiezas o tantas tareas de mantenimiento y cuando hay unos picos más grandes pueden verse asociados a una necesidad de reemplazo de los productos luego aquí abajo si alguien lo quiere ver con más detalle podríamos ver lo que ha pasado cada año con más de forma más detallada ver los costes numéricamente y para finalizar también explicaros que aquí en esta última pestaña tenemos un poco valores de referencia dependiendo del tipo de espacio pues por ejemplo referidos a los luxes mínimos que marca la normativa no para garantizar unos niveles de iluminación mínimos a cumplir para que la luz no sea perjudicial para la vista no con el paso del tiempo o también hay un poco algunos comentarios referidos a los factores de control con los sensores de presencia etcétera etcétera y nada comentar para acabar que bueno creo que es una herramienta que es puede ser bastante útil porque cuando le coges el tranquillo con unos pocos minutos ya puedes obtener unos resultados bastante concretos no de los productos y que bueno puede servir pues tanto para comparar dos productos nuevos como también si alguien conoce los datos de las luminarias viejas de un espacio pues podríais comparar los productos viejos con el producto que queráis instalar y poder también pues mostrarle al cliente esta comparación de precios no debe pues poder comparar que el producto viejo le está ofreciendo un rendimiento muy bajo y eso tiene un coste asociado muy grande versus un producto nuevo led que puede ser más eficiente y enseñar que esto también pues puede generar un ahorro de energía que es real digamos y nada eso es todo espero que que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias